En ocasiones la vida puede ser una caja de sorpresas que nunca llegas a descubrir. El futuro es incierto y nunca sabes lo que te depara. Siempre he oído que lo más importante en la vida es la actitud. En Badajoz me espera Maribel. Ella tiene claro que siempre es mejor tener una buena dosis de optimismo para afrontar los problemas. Hola, ¿qué tal? ¿Maribel? Sí. Soy Ana Pecoz, encantada de conocerte. He venido hasta Badajoz para ver cómo se trabaja y cómo funciona una voluntaria del teléfono a la esperanza. Si te parece, me enseñan, me cuentan e incluso vemos a ver si yo sería una buena voluntaria en el teléfono. ¿Quién llama al teléfono? Todo tipo de personas. Todo tipo. Toda la persona que está en crisis en esos momentos, que necesita que la ayuden. Y hay luego la gente que está sola, que te dice, buenos días, estoy aquí, soy fulanita. Y bueno, pues también les escucha. Tuve una llamada un sábado de una chica de Canarias, porque aquí cogemos llamadas de casi toda España. Se hacen desvíos y las cogemos. Bueno, pues esta chica me llamó tan nerviosa, tan nerviosa, que se quería tirar por la ventana, se quería suicidar. Entonces, en esos momentos, primero yo, que casi siempre como lo solemos hacer, primero hay que relajarla, que respire, que se tranquilice y luego hacerle que hablen dentro de su nerviosismo, de su crisis. Y Maribel, ¿no me has contado cómo llegas tú al teléfono de la Esperanza? Uf, es una larga historia. Pues vamos a pasear y me vas contando esa larga historia que tenemos tiempo. Muy bien. Maribel, y esa larga historia que hablabas, sobre todo quiero que me cuentes por qué llegas al teléfono. Pues llego como mucha gente. Estoy en crisis y mi situación personal es complicada, personal, familiar, es complicada. Y entonces necesito que me ayuden. Y una de las maneras de necesitar o que me puedan echar una mano es en el teléfono. Me lo recomienda mi hermano para que haga unos cursos y pueda empezar a salir. ¿Qué situación es esa complicada de la que me hablas? ¿En qué situación estabas? Pues mi exmarido, persona alcohólica, depresiva y entonces una situación muy crítica en casa. Entonces mi autoestima, aunque yo doy ahora cursos de autoestima, mi autoestima estaba bastante baja. Le ves que la salida es complicada, es dura. Pero una de las cosas que se puede decir que tengo es que soy resiliente. Resiliente es que estás abajo y sacas fuerzas de donde puedes y tiras para adelante y ves y sales adelante. ¿Pero tú qué te notabas o qué te nota a lo mejor tu hermano cuando te dice, Maribel, tienes un problema? En el plano emocional pues estoy triste, llego a estar depresiva y en el plano físico pues una tristeza en los ojos, una delgadez que no era normal. ¿Qué hacías tú por él? No sé si le intentaste ayudar, ¿cómo fue esa situación? Sí, sí, ayudarles, es tu marido, es tu pareja, es alguien que forma tu vida, entonces lo ayudas en todo lo que puedes. Pero claro, una persona si no quiere salir adelante por mucho que tú le digas, es como si nada. Me imagino que tuviste muchos momentos duros, pero quizás el más duro con el que dijiste es basta. Pues cuando se marchó, se marchó por un enfado, se marchó sin venir a cuentos, se fue a casa de su madre y digo, bueno, pues vale. Después quiso volver y ya le dije que no. Era una conducta un poco madura, una conducta de no querer afrontar y asimilar. Entonces cuando eres tú la que llevas 24 horas el patrón de tu casa, llega un momento en el que dices, mira, prefiero mejor llevarlo sola. ¿Cuántos años estuviste aguantando esa situación? 12, 12 amargos años. Ya lo hice con una sonrisa muy buena. Claro, 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 porque he visto que he podido salir adelante, que no ha podido conmigo y que soy yo, Maribel Domínguez. Totalmente, sí. Qué bonito lo que dices, que has sido tú la que ha salido adelante. Sí, 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 la que ha luchado y me siento triunfadora en mi vida, sí, y ganadora. Y tiro yo adelante mi casa, mis hijos, mi familia, mis amigos y estoy contenta, estoy contenta, sí. Sí, porque veo que no, que cualquier persona que intente hundir es porque poco quiere a la otra persona. No sé si para superar relaciones como las que vivió Maribel hace falta estar hecha de una madera especial, aunque tampoco tengo claro si yo podría levantarme de una nueva caída. Hola, bueno. Bueno, Maribel, una caja de sorpresas, ¿no dejas de sorprenderme continuamente? Porque estamos en un cuartel, una casa cuartel de la Guardia Civil, y tú, Guardia Civil, también. Sí, sí, desde el año 89 fui la segunda promoción de mujeres y, bueno, también complicado, también. ¿En qué sitios te destinan? ¿Por dónde has estado? Pues el primer destino fue Palma de Mallorca, luego me mandaron fuerzos al País Vasco. Maribel, y el País Vasco como destino, qué estrés, ¿no? ¿Cómo es la situación allí? Sí, se pasa mucho miedo, mucho miedo físico. Vamos, el tiempo que yo estuve allí, el mismo estrés, se me cayó el pelo. Me quedé, vamos, se me caía a mechones. Claro, es que allí nunca ha habido un enfrentamiento, siempre han sido por la espalda. Entonces, claro, tienes que llevar tu protección. Yo llevaba mi nueve corto en un pantalón vaquero. ¿Nueve corto hablamos de una pistola? De una pistola, nueve corto en el bolsillo, y entonces salía siempre con esa pequeña pistolilla en el bolsillo. ¿Cómo era para estar seguro? Pues nunca salíamos solos, siempre íbamos mínimo dos, luego los coches, pues siempre mirando el espejo retrovisor, muy pendiente de todo. Es un... muy fastidioso, muy jodido. Y tú ahora, en la actualidad, ¿a qué te dedicas? Pues en la actualidad soy madre, me dedico a mis cosas, el teléfono, mi deporte, pues mis amigos. Porque ya estás retirada. Ya estoy retirada debido a una enfermedad y... y bueno, pues... Superada también. Sí, gracias a Dios también superada. Me hablabas de... de una enfermedad que también como mujer que llevo conociéndote, has superado. ¿Qué pasó? Pues un cáncer de mamá. Y bueno, pues vino un poquito rabioso, porque me tuvieron que operar dos veces. Y luego la quimio fue muy intensa, la radioterapia también bastante dura. Y bueno, pues como todo, afrontando y... y mirando con... siempre lo digo, con la mejor alegría y con la mejor sonrisa. Pero... pero bueno, cuando ya, digamos, estás recomponiendo tu vida, todo va bien... Viene, viene otra... otra sorpresa. La vida son sorpresas y entonces, pues en ese aspecto siempre te hace el ser más fuerte. Maribel, ¿y cómo te toman la noticia cuando te dicen, cuando te lo diagnostican? ¿Cómo viene ese jarro de agua fría? Pues... pues no te lo esperas, porque una noticia de estas así no te la esperas. Además, es que... bueno, yo soy deportista, llevo una vida tranquila, muy organizada... Y no te lo esperas, pero para nada. Siempre hay un momento en el que... piensas y dices, y ahora, y yo, ¿por qué no? Pero y piensas luego, ¿y tú, por qué no? ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando te lo dicen? ¿En qué piensas o cómo...? En mi madre. Pensé en mi madre. Porque ella había tenido un derrame cerebral y estaba fastidiada. Entonces, a mí me dolía el darle la noticia de que estaba... de que me había puesto enferma. Lo más doloroso ha sido ver cómo han sufrido mis padres. Mis padres y mi familia, sí. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Pero tú, una vez más, con tu fuerza... Totalmente, sí. Yo soy la que le doy a ellos ánimo. Y digamos que dentro de la enfermedad, pues claro, quimio y demás, para ti que te vea una mujer coqueta, ¿qué fue a lo mejor lo más duro, la caída? El pelo. El pelo fue lo que más me costó trabajo. Porque se te cae completamente. Entonces, tus pestañas, tus cejas... Fue lo que peor llevé. Lo demás, nada. Muy bien, fenomenal. Yo animo a todas las mujeres que pasen por una enfermedad que hagan mucho ejercicio, sobre todo, mucho ejercicio, aunque no tengan ganas y no puedan intentarlo. Y luego, sobre todo, el positivismo, el ser positivas, todo con alegría, con sonrisa, se supera todo muchísimo. Muy bien. Sí, sí. Tus palabras me quedan anonadadas, la verdad. Pues, Maribel, yo te quiero decir que ha sido un placer haber estado contigo, haber conocido como una voluntaria el teléfono, haber conocido todas tus dificultades y tus obstáculos. Y me lo dices así, riéndote, que para mí, que también soy muy risueña, me alegra mucho. Un abrazo grande, de verdad, que vaya todo muy, muy bien. Que ya no venga ningún obstáculo más. Y si vienes a afrontarlo, no hay más. Estupendo. Claro. Pues nada, otro beso, grande madre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme abierto tu corazón y tu casa. Pues aquí estamos. ¿Vale? Muchas gracias. Aquí te dejo en tu casa con tu familia. Vale. Muchas gracias, Maribel. Hasta luego. Pues me quedo con esa sonrisa que tiene Maribel, con esa alegría. Y bueno, lo que me llama la atención es como una persona que ha tenido tantas dificultades en su vida, ahora ella es la que da esperanza a otras a través del teléfono. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuándo sabemos si la hemos alcanzado? ¿Es comprarse una casa? ¿Tener una familia? ¿Ser libre como el viento? Felicidad es un estado de ánimo. Felicidad es encontrarse a uno mismo. Felicidad es mi siguiente protagonista. No, 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 no. Pare, no, para. Para, 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 para. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Hola, soy Ana Pecos. No sé si conocen a Felicidad, la mujer esta que trabaja con las mieles, que venimos hoy a conocerla. ¿La conocen? Sí. Vale, y me puede explicar un poco dónde vive, dónde tiene... Por arriba esta, la carretera toda esta, sin dejarla. ¿Qué tal? Mire, soy Ana Pecos y vengo hoy a conocer aquí a las Urdes, a Pino Franqueado, a Felicidad. ¿La conoce usted? Sí. Y bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Porque eso es de las mieles y todo esto. Pues se dedican a la agricultura, se dedican a la miel, se dedica al bordado, se dedica a todo. A todo. Muy buenas, Felicidad. Hola, buena. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Pecos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, he venido hasta Pino Franqueado a conocer a una mujer especial. ¿Especial yo? ¿Cómo que no? ¿Qué tiene de especial Felicidad? Pues yo de especial lo que tienen todas las mujeres, igual. Trabajadoras y ya está, y otra cosa que más. Muy bien, me hablas de mujeres, porque tú has visto nuestro programa, ¿no? No. ¿Qué programa es? Mujeres.son. No, pues no lo he visto, cariño. Pues muy mal, muy mal, porque tú no sabes que es el programa de más audiencias de Tocana de Extremadura. Toma, pues yo que sabía. Si me lo hubierais avisado antes, yo lo había visto. Felicidad, esto que lo digo yo, que es el que más se ve, ¿sabes? Yo y mi abuela estamos encantadas con Mujeres.son. Bueno, pues ya está, pues si lo dices tú, está bien dicho. Hombre, bien dicho que está. Y una cosa, felicidad, ¿de dónde es? ¿Natural, de dónde? Yo, hurdana, de pura cepa. Ay, hurdana, lo que me gusta a mí, las hurdes. ¿Verdad? Es que las hurdes es lo más bonito que hay. Mira, yo he salido por muchos sitios, pero cuando vamos así de excursión, de esto, del otro, yo siempre digo, ¿pero qué venimos a ver aquí? Si lo más bonito lo tenemos en las hurdes. Natural, de las hurdes, de pino franqueado, ¿y qué edad tienes, felicidad? Uy, una jarta. Una jarta. Felicidades los andaluces. Si yo te veo estupenda, qué jarta. 61, para hacer 62. Ay, mía, ¿qué coméis aquí? ¿O será el aire de las hurdes? La miel, el polen, eso es lo mejor que hay, el polen, eso es una maravilla. Me estás hablando de miel y de polen y me está entrando ya el gustirrinín, el miedo, eso que se dice, la cajeta. Porque estoy viendo por allí unas cosas. ¿Por qué tú a qué te dedicas, felicidad? Pues yo toda la vida las colmenas. ¿Las colmenas, las abejas? Las abejas, yo abejas por todos lados. ¿Y tú sabes el miedo que me da a mí eso, felicidad? Vamos a verlo. No me da miedo ninguno porque eso no tiene cuernos. Uno como los toros y las vacas. ¿Y qué tiene que ver que no tenga cuernos? Bueno, eso nada, eso es lo más bonito que hay. Hombre, ya sé que no me van a tirar al suelo, pero como, como, pica, ¿no? Eso me va a picar. Eso tú, cuando entres ahí, tú te imaginas... Cuando entres ahí, que no sé cuánto va a ser. Venga, ven, ven. Ay, por favor. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Mira. Ay, por favor. Aquí no pican. Ay, madre, cómo no pasa. Ven para acá conmigo. Venga, una chica tan guapa y tan bonita sobre tú te va a dar miedo. Mucho, me da mucho miedo. Pero qué hacen aquí... No me pongas esa cara que sale fea el aire. Vale, vale. Mira qué. ¿Y qué hacen aquí estas vichas en tu casa, por Dios? Perdóname, perdóname, que es que no te estoy haciendo ni caso, la verdad. Felicidad, espérate. Y si han muerto muchas y entonces hay que quitar las muertas. Mi compañero en cámara me ha dicho que las que tienen las rayas así no pican. Y las que las tienen así, pero... Las que no pican son los zánganos. Digo yo que cómo voy a ver yo las rayas. Los zánganos no, fíjate, si son zánganos, ni pican siquiera. Y digo yo, estas no pican, dices tú, pero las hay que sí pican. Claro, las hay que pican. ¿Y esas cuáles son? Pues las que cuando vayamos al... Ay, perdón, perdón. Tú trate quieta, que son mariposas. No son mariposas, no, mariposas. Tú has tenido la idea de que son mariposas. Las mariposas son de colores, son bonitas. Estas son preciosas, no hay cosas más bonitas que las abejas, mira. Hombre, claro. Si tú te dedicas a esto, llevas toda la vida entre las abejas, yo entiendo que tú... Yo casi que desde que nací, porque cuando yo nací, mi padre, yo creo que ya era apicultor. Porque ¿sabéis cómo se hizo mi padre apicultor? ¿Cómo? Mi padre tenía una tienda. Entonces el señor, un compadre suyo, le debía dinero. Y no sabía cómo pagarle, porque no tenía dinero. Entonces dijo, compadre, si quieres unas colmenas, yo dinero no tengo. Y mi padre se cogió las colmenas, empezó, le gustó y toda la vida apicultó. ¿Y cuántos hermanos has tenido tú? ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres? Once. Once. Somos diez, uno murió en un accidente, pero los demás, todos, todos nos dedicamos a la apicultura. Me has dicho que estabas casada, que tenías hijos, y por ahí, por el pueblo, me han dicho que tu marido, algo de torero, que querías ser torero, ¿qué es eso? Mi marido, ¿sabéis qué pasó? Que se fue de maletilla. Él y otro compañero se escaparon del pueblo de maletilla. ¿De maletilla qué significa? Maletilla eran los que se iban a buscar la fortuna. Se cogían un atillo ahí con la muleta y se fue. Y claro, a mí me engatusó. Pues yo creía que iba a ser torero. Yo digo, yo voy yo con la peineta, la plaza, y yo aquí, tú verás, dando dinero por todos lados. ¿Sabes qué pasó? Que cuando y le vio los toros, vio los toros, que tenían cuernos. Correando pa' casa. Y tú te quedaste sin mantilla. ¿Qué iba a hacer yo ya? La artista. Pues seguí con él. Así que nada. Dijiste pa'lante, sin que sea torero. Pa'lante, ya está. Yo lo quería mucho, y lo quiero. Hombre. Quiero que ya 40 años que va a hacer que estamos casados. Muchos años como pa' no quererlo, ¿no? Estamos enamorados igual que el primer día. Ay, qué bonita. ¿Y tu marido habla tanto como tú? No, mi marido. No, porque si habláramos los dos igual, entonces no nos entendíamos. Por eso nos llevamos tan bien. Porque tú eres la que casca y él... Sí, y él el que calla. Pero el que calla hace más que las que hablamos mucho. Eso suele pasar. Que nosotras mucho, 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 pero al final se acaba haciendo lo que ellos quieren. Lo que yo diga. Y digo yo, ¿has sido el único hombre ahí en tu vida? ¿O has tenido algún novio? Ninguno más. Solo ese. ¿Y eso de no comparar? Pues eso es lo que yo digo. Yo estoy todo preocupada. Ay, mal. Porque dicen uno que si son muy buenos, que si son malos. Yo siempre digo el mismo bueno. Pero, coño, si no he conocido a ninguno más, ¿cómo vas a ver si es bueno o malo? Desde luego. Yo estoy esperando un negro de esos que hay, así alto, guapo, así. Un negro. Como un poquino así. No es chocolatón del todo. A mí todo es chocolatón, no me gusta. A mí me gusta. ¿Cafelito con leche? Eso, eso, ahí has dado. Con su tabletita de chocolate. Oye, si hay que probar eso, pues se prueba. Pero para probar otro de estos, ¿para qué? ¿Pone de esto, pone de esto? Pues una cosa digo, como felicidad encuentre uno de esos, que luego me lo repase a mí. Ah, está, nos ponemos de acuerdo. Pero digo yo, ¿no habrá otro sitio, Pabla, que estemos más tranquilas, que no aquí rodeas entre abejas? Vamos a casa, si quieres. Acabamos un café. ¿O no tiene, no hay más dichas de estas, más colmenas? Sí, muchas. Hay muchas. Ahora vamos a ver las colmenas. ¿Cuántas tienes? Bueno, pues yo ya estoy prejubilada. Entonces yo ya no tengo, el que tiene es mi marido. Pero ahora vamos a verlas. ¿Pero cuántas puede haber más o menos? Unas 500, 600 o así. Pues venga, que ya como que me estoy atreviendo ahí con las abejas, ya me están dando menos. Ya no puedes casi hasta acariciar. Sí, bueno, eso acariciar o lo vamos a... No, no te hacen nada. Eso lo vamos a dejar para más para adelante. Bonita, bonita, mira, esa no tiene... Uy, 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 bonita. Vámonos, vámonos a las colmenas. Venga, vamos a las colmenas. Vámonos, porque aquí ya vamos. La verdad es que voy a confiar en ti. Sí. Y nos vamos. Vámonos. Vámonos, madre mía, felicidad, qué alegría de día, ¿eh? Con abejas, conduciendo una pedazo de furgoneta, que en mi vida he conducido. Bueno, la cangú de mi padre, pero vamos, yo creo que no cuenta. La cangú es igual que esto. Eso sí, las vistas que tenéis, increíbles, ¿eh? Sí, los apicultores somos los que mejor vivimos de ver vistas y de ver cosas preciosas más. Felicidad, vamos a ponernos el traje, que es lo más importante, ¿eh? Sí, sí, sobre todo para ti. Tú a mí dame el más seguro. A ti te voy a dar, verás. A ver, ¿cuál me voy a poner? El que no pique ni una. ¿Y nunca te planteaste, no sé, a lo mejor emigrar, irte a otro sitio a trabajar tú? A mí no me gustaba. Mi marido estaba trabajando en San Sebastián. Voy a quitar las chaquetas. Sí, sí. No me cojáis con las cámaras a ver si me va a salir para aquí alguna cosa. Alguna lorcita a volar. No, no sale nada, no sale nada. ¿No ves que...? Ah, sí. Estupendo. Porque también se pasará calor aquí, ¿no? Ahora te lo voy a decir yo si se pasa calor o no. Y eso que el día está fresco hoy. Bueno, me estabas contando lo de que tu marido se fue. Mi marido estaba trabajando en San Sebastián, como todo el mundo emigraba y todo. Estaba bien, estaba de jefe de equipo, estaba bien considerado y todo. Pero a él no le gustaba el clima aquel. Y a mí no me gustaba irme de mi pueblo. Así que se vino para acá, compramos colmenas. Si es que esto es una historia, mira. El primer año que compramos colmenas, nos las vendió mi padre y las compramos entre un cuñado y mi hermano y yo. Ese año bajamos a Andalucía, las llevábamos a Éxija. El día de San Juan a llevar las colmenas. Un accidente, el camión, patas arriba, todas las colmenas por toda la carretera. ¡Ay, madre! Ni sacamos producción, ni sacamos nada. Bueno, los inicios fueron malos, pero ahora ya está bien la cosa, está sentadita. Si siguieras malo ahora era para tirarse uno del puente y para abajo. ¿Ahora? No, no, para tirarse el puente y para abajo nunca, esa no es la solución. Pero no, ya son buenos y, hombre, se vive de las colmenas. Se vive trabajando mucho, mucho, mucho y gracias a las ayudas también que nos dan. Porque nosotros mismos este año, que hemos tenido un año malísimo, se nos han muerto casi 200 colmenas. Si no tienes un poco de ayuda, ¿de qué vives? La gente que se cree que hoy los colmeneros llegan y ponen las colmenas, ahí no. Ahí no es poner las colmenas, ahí es estar todo el día sobre las colmenas. Y no hay fiestas cuando hay tiempo de colmenas. Ni fiestas, ni fin de semana, ni domingo, ni nada. No, si esto son los cámaras, también hay que decirle, porque el polen es afrodisíaco. ¡Ah, no! Y hay que tener mucho cuidado. Eso a mi marido, ¿sabes? Cuando estamos cojiendo el polen, que le gusta mucho probarlo, y digo, ¡ch! Ni lo huelas. Quietito, quietito. Ni lo huelas. Porque luego tenemos problemas. Que luego quieres fiesta. Claro. No, fiesta, oye, cuando llega un alzado de las colmenas, no puede haber. ¿El ahumador para qué lo encendemos? A ver. El ahumador lo encendemos para que no nos quiten las aves, que le echamos humo. No explican bien, ¿no? ¿Se espantan o qué? ¿Las asustan? Las adormecen, yo creo, o algo, un poco. Madre mía, cómo suena ya. Vean lo que suene, eso es buena señal, aquí. Hay que ver, ¿eh? Venga, espantando, espantando. Venga, a ver, déjamelo que lo espante yo. Vamos a abrir una caja, ¿sabes? Eso para qué lo vamos a abrir. Espérate, ahora después ya te doy yo. Espanta, espanta, echa humo ahí. Mira, a ver. Ay, madre mía. Mira. Uf, 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 uf. Duérmelas, duérmelas a todas. Madre, pero que no las estás durmiendo, que las estás echando más. Que no pasa nada. Yo voy a espantar. Espera, noche está todo humo ya. Pero si no, hay. Si lo vas a gastar. Tú con 65 te vas a jubilar y vas a dejar de subir aquí a tus colmenas. Felicidad. Hombre, yo con 65 me voy a jubilar. Y voy a vivir la vida. ¿Sí? Porque yo ya he trabajado demasiado. Voy a venir aquí el día que me dé la gana y me antoje. Y que tengo ganas de ver las colmenas. Voy a ver las colmenas. Pero a mí me encanta viajar y ver más. O sea, que luego a vivir la vida. Luego a vivir la vida. Que bastante he trabajado ya. Hombre, voy a... He criado cinco hijos. Cinco hijos como cinco soles. ¿Y qué vida es la que quieres vivir? ¿A qué te quieres un poco dedicar cuando estés ahí a levantarte tarde, a viajar? ¿O qué es lo que te gustaría hacer? No me voy a levantarme tarde. Yo no me he levantado tarde nunca. Y no me voy a levantar tarde nunca. Pero a ver, a ti se... Yo me voy a poner a... Después salgo, hago deporte, me voy a caminar, me voy a... Estaba mirando a ver si veía a la reina, pero no la veo. ¿Está esa poesía? No. Echa un poco de humo. Voy a caminar, voy a escribir mis poesías, voy a estar con mis nietos, que con mis hijos no le pude dedicar todo el tiempo que yo quería porque tenía mucho que trabajar, pero a mis nietos sí. Pues yo quiero que lo que estoy conociendo y viviendo hoy contigo, Felicidad, sea un homenaje a todos esos abuelos de las URDE que están trabajando ahí de Sol a Sol. ¿Qué te parece? Que son un poco como tú. Como yo, como yo. Hay muchos que han trabajado mucho, mucho más que he trabajado yo. Y muchas mujeres que trabajan más y que quizás merecieran tener este programa más que yo. Mira, yo hice una vez una poesía que decía... Somos pobres pero honrados, trabajadores sin más. Pues de muy poquitina tierra sabemos ganar el pan. ¿Y esto qué es? Lo es polen, polen de las flores. Esta me está molestando hoy. Tú déjala quieta. Piensa que es una mariposa que viene a saludarte. Y una cosa que me han cotillado a mí es que a ti te gustan mucho los concursos de la tele. A mí me encantan, sí, es verdad. ¿Cuáles ves? ¿Quién te lo ha dicho? Un pajarito, yo tengo mis contactos. Ah, me gustan mucho porque es que, mira, ahí... ¿Cuáles ves? ¿Cuáles ves? A ver. Veo pasapalabras. Ahora caigo. Otro que hay en la 2 también lo veía mucho. ¿Sabe ganar? Sabe ganar. Me gustan porque es que yo, mira, no envidio nada en este mundo. No envidio dinero, no envidio lujo, no envidio nada. Pero esas personas que saben tanto, que cualquier cosa que hablan, contestan, que saben de todo, eso sí lo envidio. Sin embargo, tus hijos, parte de tus hijos, sí han estudiado. Sí, ellos han estudiado todo, todos han estado. Yo me junté, antes de hacer el instituto aquí en Camino Marisco, tenía cuatro de mis hijos estudiando fuera. Salamanca, en Ávila, y luego la pequeña, esa no salió, porque esa ha sido muy buena estudiante siempre, esa es la mejor estudiante de todos. Pues mira, yo te voy a proponer una cosa. Ya que tú admiras tanto a esa gente que dices que sabe tanto, los del rosco de pasapalabra que se dicen, hazme tú a mí, porque yo tengo carrera, soy licenciada. A ver si se pregunta de la apicultura, de la vida, de tus cosas, de mujer, de amas de casa. Anda, ¿cuál que sabéis? ¿Los jóvenes sabéis mucho más que nosotros? ¿Tú crees? Yo sí. A ver, pues venga, hazme un par de preguntitas, a ver cómo me defiendo. ¿Qué te puedo preguntar? A ver, piensa, no sé, pues en cosas que tú digas que la experiencia te ha enseñado, que precisamente es eso a lo mejor lo que nos falta a los jóvenes, ¿no? Tantos años. No, pero es que la experiencia se hace con el trabajo y ahora como no hay trabajo, te piden mi experiencia y no hay trabajo. No, pero me refiero a la experiencia de la vida en general. Ah, de la vida, y yo qué sé, qué preguntarte a ti, cariño mío, si yo a ti no te conozco. Con la A. Con la A, pues yo qué sé. ¿Qué te pregunto? ¿En el amor? ¿En lo que me sale? A ver, a ver, ¿en el amor te sale? ¿Qué tal en el amor? ¿Qué tal, por ejemplo, yo qué sé, el amor ahora en vuestros tiempos? Porque en el mío ya lo sé yo cómo era. ¿En nuestros tiempos? ¿A qué te refieres? Hombre, pues me refiero a la libertad que tenéis, a todo, porque antes, ¿no? Mira, cuando yo me hice novia de Faustino, mi padre vivía en la carretera, y ya éramos novios formales, decía, desde donde yo os vea. Como la carretera, un trozo así largo, teníamos que ir de paseo hasta donde se terminaba de dejar de ver de mi casa, hasta el otro lado, eso es lo que decía mi padre. Entonces no podía, porque ahora dice, Oscar, hay mucha libertad y hace muchas cosas. Y antes, ¿por qué no lo hacíamos? Leche, ¿por qué no nos dejaba? Que si no lo haríais, ¿a que sí? Ah, hombre, eso es de cajón, yo eso lo veo bien. Me dicen algunas, es que ahora que libertad los jóvenes. Pero habéis parado a pensar lo que hubiéramos hecho, nosotros nos hubieran dejado. No sé quién es más trabajadora, si las abejas o Felicidad, aunque no me importaría echar horas y horas si fuese en medio de este maravilloso paisaje urdano. Felicidad. ¿Y esto qué es ahora mismo que estamos viendo? Mira, esto es miel. Todo este cabezal es miel. Esos puntitos que se ven por ahí, eso es poli. Ah, vale. Es miel de azar. Este es, digamos, ya el resultado final. Este es el resultado final. Ya se saca la miel, se coge con el cuchillo. Vaya maña tienes, ¿eh? ¿No es la primera vez que lo hace? No, esto lo he hecho muchas veces, lo que pasa es que ahora ya tenemos máquinas para hacer esto. ¡Pruébala! ¿Lo pruebo? A ver, pruébala, pruébala. Esto es como lo del colón, prueba y compara, si encuentras mejor compra. Así no se hace, mira, la miel se empuera. Mira, así, se da una vuelta. ¡Muy, qué buena está! Mira, ¡muy, qué buena! Pues lo voy a hacer bien ahora. Ahora, dale una vuelta, así. ¿Has visto? Ahora de aquí... Esto es un caramelito, ¿eh? Esto. ¿Y qué se puede cocinar con la miel? Es que tú no sabes... ¡Uy, muchísimas cosas! Y una anécdota que me han contado a mí, de algo del rey, de eso que pasó ahí, cuéntamelo. Porque aquí ha venido a verte mucha gente también. No, a mí no, eso fue en la cooperativa, eso es muy gracioso, mira. Estaban en la cooperativa que vinieron a inaugurar el parque, la cooperativa y todo. Y vino el rey y la reina, porque oye, que los hordanos somos muy importantes, que aquí vienen los hordes y vienen todas las cosas. No vayas a creer que somos cualquier cosa, no. Somos muy importantes los hordanos. Y vinieron a inaugurar en la cooperativa, estaban hablando y le pregunta al rey, al señor que estaba allí, no sé si era el presidente de la cooperativa o qué, le dice, oye, ¿y los zánganos qué función tiene? Y entonces se quedó así y dice, pues los zánganos tienen la función de fecundar a la reina. Y entonces el rey se queda así y dice, Sofi, Sofi, llamó a la reina y le dice, Sofi, Sofi, escucha, escucha. Ven que te fecunde, Sofi. Vámonos, felicidad. Bueno, pues ya está, se acabó. Se acabó, ya tenemos aquí el resultado final. Aquí tengo ya la miel de la felicidad. Eso es, pues así vas a ser muy feliz. Tú tomas miel todos los días y verás qué feliz es. La miel va a ser la que me va a dar, hombre, es un ejemplo, sin duda, lo que tengo aquí. Y bueno, ¿qué estoy viendo aquí? Porque aparte de ser una buena apicultora, en tus ratitos libres... Pues me gustan mucho las labores. Esto lo único que te lo pones y pareces un corchomelero con ellos, pero esto es precioso, mira. Este es el mantón. A ver, pues pónmelo, que yo me quiero ver con un mantón de estos que nunca me he visto... Véntetelo así, verás, que yo ya es que lo tengo preparado. Con este estoy más guapa que con el traje de apicultora, ¿no? Claro. A ver, prepárame. Así. Ay, que ya me siento jurdana y todo. Mira, date la vuelta. A ver, un pase modelo, mira, 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 mira. ¡Ole, qué arte tienen estas jurdanas, Dios mío! No sabes lo que me alegra conocerte. He tenido que recorrer unos pocos de kilómetros, pero ha merecido la pena, de verdad. De verdad que sí. Pues nada, que siga. Vuelve cuando quieras, que aquí tienes tu casa. Que soy bueno, pato, soy bueno, pato. Que te esperamos. Aquí tengo mi casa. Muchísimas gracias, felicidad. De verdad, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Pues dos kilitos de miel que me llevo. ¿Qué les parece, más quisieran ustedes? Felicidad, la verdad, lo que me ha gustado de ella. Es la sencillez con lo que lo cuenta todo, cómo ha sido su vida, la felicidad que ella tiene en su vida, por supuesto. Y que quiere seguir, dice, es que vaya jurdanos que tenemos aquí. Junto a la raya portuguesa vive Maruja, una oliventina que ha vivido por y para su familia. Su historia está llena de dedicación y de mucho aprendizaje. Ahora, 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 ahora. No. Buenos días, ¿qué tal? Soy Ana Peco. Mira usted el trabajo, ¿de dónde va? Hoy a Olivenza. A Olivenza. ¿Y le importa llevarme? Que venga a conocer a una madre madraza de ahí del pueblo. ¿Me lleva, de verdad? Ay, qué amable, que me llevan. Pues voy a Olivenza. Vaya, ¿eh? Ha salido hoy un día un poco... un poco fresco, pero esto no tiene para enchufarlo. Ahora, ¿dónde me lo enchufo? Nos vete ahí del lado. Ay, Manolo. Bueno, Manolo, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, un placer, que tenga usted un buen día, ¿eh? Hay que ver, estos son los coches que me gustan a mí. Los de campo. Maruja. ¡Oh! ¡Ay, esa cara de sorpresa! Soy Ana Pecos. Encantada de conocerla. Igualmente. ¿Qué tal? Vamos a ver qué estaba haciendo usted, que ha venido precisamente a Olivenza para conocer, que me han dicho que, bueno, esta mujer tiene tela marinera. ¡Ay, madre mía! Tiene un buen recorrido. Sí, bueno, bueno. Sí, pues mire, voy a dejar la mochila y nos sentamos. ¿Le parece bien? Vale, vale, sí. Pues mire, según me han contado Maruja, y creo que no se han equivocado, usted se ha dedicado toda la vida a qué? ¿A hacer qué? A hacer lo que tenía que hacer. A cuidar a mis hijos y mis nietos. Los bisnietos no, ya no. Pero los hijos y los nietos sí los he cuidado mucho. A cuidar a sus hijos. Sí. ¿Pero de cuántos hijos estamos hablando, Maruja? Pues diez. ¿Diez? ¿Y lo hizo usted como si hubiese sido uno o dos? A ver. Pues diez. Maruja, yo le digo una cosa. Yo tengo ahora mismo veintitrés años. Y yo más o menos siempre he dicho, pues voy a tener tres. Tres está bien. Yo siempre he dicho, que venga una niña, luego un niño y luego otra niña. Otra niña. ¿Y para ti cómo fue tener tantos? Pues yo era una niña, un niño, otra niña, otro niño. Así. Así iba las parejitas. ¿Pero por qué vinieron tantos? A ver, porque yo qué sé, porque antiguamente había muchos hijos, teníamos todas muchos hijos. ¿Y con qué edad estuvo el primero? Porque claro, yo ahora tengo veintitrés y digo, total que no me quedan a mi año. Pues yo con veintitrés ya tenía dos. Y yo te preguntaba que cómo te apañabas, porque claro, ¿de dinero? El dinero pues malamente. ¿Para tanto? Mi marido era zapatero. Tu marido es zapatero y tú modista, vamos. ¿La ropa estaba siempre en casa? Sí, sí, eso sí, siempre. Eso no... ¿Y lo...? Y yo me apañaba, pues a lo mejor con un trocito de tela, pues le hacía una camisa a uno, un vestido a otra, con nada, te arreglabas con nada. Pues vámonos. Pues vámonos. Venga, que la agarro. No. No, pero a mí es que me gusta agarrar siempre. Ah, vale, vale, pues sí. Yo soy mutocona. Bueno, 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 bueno. Así, estupendo. Y aquí pasamos a la cocina. Sí. Madre mía. Aquí la tienes, la cocina. ¿Este piso cuánto tiempo lleváis? Treinta y un años llevamos aquí. A ver, ¿cómo se apañaba Maruja? Que yo es que... Mira. Poníamos un platito. Un vaso. Un vaso. Y que no se rompiera nada, imagino. No, no. Si era de cuchara, de cuchara. Y si es de tenedor, tenedor. Vale. Así. Ya está. ¿Y algún lujito? ¿Había en casa algún lujo por aquella época? Bueno, el único lujo que había era el pollo. El pollo. El día que tocaba pollo... El día que tocaba pollo era fiesta. Pero a la hora, por ejemplo, hay que cambiar las sábanas, que encima ahora las cambiamos cada semana. Hay que cambiar todas las sábanas. ¿Cómo se hacía eso, Maruja? Pues yo muchas veces las quitaba, las lavaba y las ponía. Yo me rodillaba. Me rodillaba para lavar. Ah, ¿de rodillas? Claro, de rodillas. Y entonces le daba al agua. Venga, le doy al agua, ¿eh? ¡Uy, madre mía, que la liamos! Le untaba esto... Le untábamos el jaboncito. ¡Ay, madre! ¿Y así cuánta ropa? Pues toda. La de todos. De 12 personas. ¿Y cuántas horas te podías pasar? ¡Uy! ¿En el cucharrito? Pues... Pues toda la mañana. ¿Toda la mañana? Si lavaba por la mañana, pues toda la mañana. Y si lavaba por la tarde, pues por la tarde. Y entonces, ¿qué alegría te dio a ti cuando llegó la lavadora? Mi madre hacía... Mi madre hacía... ¡Oh, pues a ver! Y Maruja, ¿ahora cuántos hijos viven contigo? Conmigo viven tres. Y yo cuatro. ¿Sí? Somos cuatro aquí ahora. ¿Y cómo que viven contigo todavía? A ver, porque dos están separados. Y a ver qué iba a ser. Los iba a echar a la calle. Pues los tuve que coger. ¿Y están trabajando? No. Ninguno de los dos. ¿La situación no? Ya hace tiempo que no trabajan. Hace tiempo. Porque tú sabes, Maruja, que ahora hay muchísimos hijos que a lo mejor no es porque estén separados, pero que no tienen trabajo. Claro. Y vuelven a casa con los padres. Claro que sí. ¿Y cómo vives eso tú? A ver, ¿qué voy a hacer? Pues viviendo como puedo. Gracias a mi hijo Domingo también, ¿eh? Que mi hijo Domingo tiene su paga. Y gracias a él también, que me ayuda mucho. ¿Y quién es Domingo? ¿Qué es Domingo? El que anda en la silla de ruedas. ¿Y por qué anda en una silla de ruedas, Maruja? Porque cuando era pequeño se subió en una camilla, en una mesa, y se cayó para atrás. Y luego lo llevamos a Sevilla, bueno, a Sevilla un montón de veces. Y la médula pues la se le changó. Y entonces quedó sin andar ya. ¿Y qué edad tenía, Maruja? Pues cuando lo operaron tenía cuatro años. Cuando se cayó, dos años tenía. Pero qué mala suerte, ¿no? Por favor, porque habitualmente hay caídas mucho más aparatosas y no pasa nada. Pero mala, mala suerte. Fue un mal golpe. Pero tú estuviste ahí apoyándole y luchando por él. Siempre, siempre. ¿Y tus hijos eran ya mayores? No. ¿Los hermanos cómo se... Los hermanos eran algunos sí mayores, pero otros no, los otros eran chicos. Juanjo, el que se murió, pues era chiquinino también. Y Sonia... Juanjo, me hablas de Juanjo. Juanjo, sé que fue el que se murió. El que está allí en la foto. ¿Que se te murió un hijo? ¿Con qué edad? Con mi niñiti, con 14 años. Y estaba yo en Sevilla con el... con Domingo. Llegaron allí por la noche. Fue una cuñada mía a buscarme. Por la noche llegó allí y me dijo, Dizanda Maruja, vente que el niño está malito. No me dijeron que se había muerto. Y yo cuando digo, malo, pero... pero ¿qué tiene? Porque yo, si una persona está mala, no creo que me vengan a buscar aquí, a Sevilla. Nada menos. Que cogieron un coche, un taxi para ir a buscarme. ¿Tú sabías que era más grado la situación? Claro. Digo, yo aquí tiene que pasar algo. Porque solo por eso no venían a buscarme. Y ella, pues claro, no me lo decía hasta que no llegamos a Badajoz. Cuando llegaba a Badajoz fue cuando me lo dijeron. Yo sabía que pasaba algo, claro. Porque eso no era normal. Horroroso. Horroroso, vamos. Fue una cosa que, vamos, eso... madre mía. Lloraste mucho. ¡Oh! Lo que no estaba... Estuve hasta que se me fue la cabeza y todo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque no... yo no estaba bien. No estaba bien. Con la pena tan grande que tenía y... yo qué sé. ¿Y de luto? Porque antiguamente... Diez años. Diez años estuve de luto por mi hijo. Y no salía ni a nada. A trabajar iba solo. Ya está. De allí para casa y ya está. ¿Durante diez años tu vida estuvo... Nada. ...en negro? En negro, pero negro. Diez años. Pero tú tenías más hijos, Maruja, tenías que... Claro, pero la pena del que se fue, eso... eso es horroroso. Horroroso. Eso no se dice nada. Y con catorce años... Dicen que una madre nunca se prepara para... Ah, no, no, no. ¿La ha perdido a un hijo? No, claro que no. Esto es lo contrario, somos los hijos quienes tenemos que enterrar a nuestros padres y no al contrario. Pero después de Juanjo vinieron más niños, ¿o no? No, ya no vinieron más. Después de Juanjo, ya tenía catorce años, ya no. A mí me lo estás contando, Maruja. No sé si se me está notando, pero se me está haciendo un nudo en la garganta porque... La verdad, no sé de dónde sacaste esa fuerza. Pa' que veas la fuerza que tengo yo. Pero pa' todo, yo pa' todo soy igual, ¿eh? Pa' todo. Yo, si lloro ahora por la mañana y por la tarde tengo que ir a cantar, voy. Como me pasa hoy. Entonces tú, es tú... no sé. Buena, mamá. Ay, ¿y este quién es? ¿Cómo estás? ¡Granda! Me sacas de un buen apuro porque me tiene tu madre que tal... Pues vengo del vuelto. Yo soy Ana, un beso. Siéntate aquí con nosotras. Del vuelto vengo. Me tiene tu madre que me están temblando hasta las piernas. ¿Qué te parece? Ya lo sé. ¿Cómo es ella? Tú eres de los que estás viviendo también ahora con ella en casa. Este sí. Soy de los que vivo con ella y vamos. Lo que puedo. Hago lo que puedo. ¿Y cómo es tu madre contigo? Bueno, mi madre es fenomenal. Es una madre. Eso es una madre. ¿Es una madre más o es una madre especial? Eso es una madre. Ella me dice que algunos estáis en paro económicamente, también os ayuda. Yo estoy en paro hace ya tres años, desde que me rompí el talón, que no trabajo. Y volver a casa, ¿qué tal? ¿Cómo se vive volver a casa después de tantos años? Él ya ni se acordará, porque hace ya muchísimos años. Hace muchos años, hace 20 años que me separé. Hace 20 años que se separó. Tengo una hija con 23 años. ¿20 años que llevas viviendo en casa con ella? Sí, en casa misma. Entonces, esto sí que es un hijo para toda la vida, ¿eh? Para toda la vida, claro. ¿Y cómo os lleváis los dos? Porque, claro... Hombre, hay... Muchas veces no me llevo bien con él. Hay cosas que, o a lo mejor me tocho la pata, o va su... no sé. Va de la mano. Dicen que los que están juntos son los que discuten. Claro, claro que sí. Y los que discuten son los que se quieren. Eso es, también es verdad. Claro. ¿Y cómo llevas lo de no trabajar ahora? ¿Hay mucha gente en ti situación? Mal, mal. Lo que llevo un poquito mejor es que el ayuntamiento de Olivenza me cedió ahí un cachito de tierra. Un huertito. Un huertito. Y allí me entretengo todo el día. Mis tomatitos, mis pimientos, mis cosas. Me entretengo allí. Porque a ti imagino que, claro, te gustaría estar trabajando. A ver, claro. Y trabajador soy. Pero, como está la situación hoy en día, está la cosa a fastidiar. A ver, a ver quién hay por aquí. ¡Muy buenas! ¿Se puede? ¡Buenas! ¡Madre! ¡Pero vaya recibimiento más bueno! ¡Ella se lo merece! ¡Ella se lo merece! ¡Hombre, claro! Porque, ¿quiénes son todas estas mujeres tan guapas? Que mira qué guapas se me han puesto, ¿eh? Pues todas socias de aquí. ¿De la Asociación de Mujeres? De la Asociación de Mujeres. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y canta estupendamente! ¡Ay! ¡Pero si es que...! ¡Maruja, cántale una para que vean lo bien que está! ¡No, no! Yo no me puedo ir de aquí, de verdad, Maruja, sin que tú no... ¿Y qué quieres que te cante? ¿La de la casa? La que más canta en la casa, el clavel. ¡El clavel! ¡Ay, que esa es preciosa! Un poquito, porque yo no me acuerdo de esa toda. Un poquito. Vamos, vamos. ¡Ay, pero me tengo que levantar, porque, hija... ¡Ay, qué ve! ¡Ay, qué ve! ¡Me levanto con ella! ¡Ay, qué ve! Hay que ver, venga. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuide yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte, cariño mío, se ha puesto tan en sentido... Que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido... Que está quemando mi piel, que está quemando... Maruja, y venimos hablando de toda tu vida, de tus hijos, de cómo has luchado con ellos. Pero no me has contado cómo enviudaste, porque también fue muy joven, ¿no? También, 55 años tenía mi marido. Bueno, y yo. Tenía cáncer de pulmón. Nada, duró un año. Un año justito. Y siendo tan joven, cuando llega ese momento, ¿cómo se te plantea la vida? ¿Cómo te cambia la vida, Maruja? Pues mal. Mal. Fatal. Porque, claro, tú sola, con 10 hijos, y siendo muy joven, con 55 años, que me dices, imagino que seguías trabajando entonces. Sí, sí, sí. Con la paguita que te queda... Con la paguita que no era nada. 250 euros. Cuando se murió mi marido. Hoy ya, hoy nos dan ya 600 euros. Pero antes... ¿Cómo te apañas para dar y comer todo? Bueno, no me apañaba, tenía que ir a trabajar, ¿no? Vaya mujer, como se dice en Extremadura, de pura cepa, valiente, ¿no, Luisa? Es una mujer coraje. Eso sí que soy valiente, valiente soy, desde luego. Eso es extraordinario. Una amiga, para todos. Porque con vosotras, ¿cómo es ella? Buenísima. Ella ahora mismo es para nosotras todas, y nosotras todas la apreciamos muchísimo. Porque tiene un mérito. Su vida tiene un mérito. El clavel, al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel. Que está quemando... Que está quemando... Maruja, ya te voy a dejar en tu casita, tranquila. Bueno... Que menú a palizas te he dado. Es verdad. No, paliza no. No, no. Ya. Pero bueno, ¿cuántos vecinos tienes? Uy, pero cuánta gente hay aquí. Y... Y estos vecinos de los vecinos... Ay, 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 ay. Pues mira. ¿Quiénes son? Estos son mis bisnietos. Estos dos bisnietos. Esos tres nietos. Y estos tres nietos. Pero yo, Maruja, quiero una foto con toda tu familia. Ah, bueno, pues venga. ¿Os parece bien? Venga, venimos para acá. Yo quiero una foto, que vengan aquí todos. Todos venidos. Por cierto, todos guapísimos. Todos con tus ojos. Todos, todos. A ver, por aquí. Ay, qué guapo. A ver, vente tú y... A ver, a ver. La anfitriona. A ver, la abuela. La anfitriona y yo la acompaño, si nos importa, aquí en primera fila. Domingo, vente aquí con nosotras, que si no, no se te ve. Yo, ¿cuándo no quería yo? Con los niños. Aquí, aquí estamos. Vente tú y también. Qué guapo. Maruja, rodeada de tus hijos, de tus nietos. De mis nietos. De tus bisnietos. Un orgullo de todos, ¿no? Pero grande. Son todos bien buenos. Sí. Contigo. Sí. Guapos, que los estoy viendo. Eso que sí, también es verdad. Que te ha costado criarlos, que lo sé, pero ahora tenerlos... Hombre, pues es un orgullo, ¿no? Claro que sí. Menuda abuela tenéis. Menuda madre, ¿no? Yo llevo toda la mañana y cada cosa que me ha contado, bueno, me ha hecho llorar. Me he reído con ella, ¿verdad? El momento que ha estado cantando, digo, vaya artista. Hombre, sobre todo eso. En todos los sentidos se puede decir que Maruja es una mujer 10. Pues sí. ¿Verdad? La tenéis un poco como ejemplo para criar a vuestros hijos y a toda la familia. No te me vas a emocionar ahora, ¿no, Maruja? No, no. Digo, a ver si después de todas las mañanas te me vas a emocionar ahora. Es verdad, es verdad. Claro que sí. Pues yo quiero decirte, Maruja, que ha sido un placer, de verdad. Igualmente te digo. Haber estado contigo, que he aprendido, bueno, me has enseñado hasta a limpiar la ropa en una panera. Que quién me lo iba a decir. Y que eres un encanto de mujer y que para adelante, todo lo que venga para adelante, ¿vale? Que tú puedes, que eres una mujer valiente, que lo has demostrado ya en muchas ocasiones. Sí, pero en muchas. Claro que sí. Pues me da un abrazo grande, ¿no? Venga. Que me llevo tu recuerdo conmigo para siempre. Maruja Dolibenza, ¿vale? Pues igualmente contigo. Y a todos, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, adiós. Maribel, felicidad, Maruja, qué mujeres más distintas. De mi viaje por Badajoz me quedo con la esperanza de esta luchadora. De Pino Franqueado me llevo la entrega y el amor de su trabajo. De Olivenza me guardo la ternura de esta madre que siempre sigue adelante. andeamiento y la espéthina. Andeamiento y la espéthina y la espéthina. De Facebook y la espéthina. Gracias.